Bienvenidos a amanecer con Dios. Después de haber celebrado la Pascua con sus discípulos y haber instituido la Cena del Señor en el Aposento Alto, Mateo 26.30 dice que Jesús cantó el himno con sus discípulos. Este himno era el tradicional Halel, o sea los Salmos, desde el 113 al 118. Luego el Señor sale con ellos rumbo a Gexemaní. A Gexemaní se le conoce en arameo como lagar de aceite, quizás a causa de los olivares que allí crecían. Allí se hallaba una instalación para extraer el aceite de esta planta. Era un huerto ubicado al pie del Monte de los Olivos, exactamente frente a Jerusalén. Hoy queremos aprender algunas lecciones de gran valor para nuestra fe, todo basado en la oración de Jesús en Gexemaní. Primero, cuando Jesús estuvo en agonía en Gexemaní, oró más intensamente. Fue tanta la agonía que aunque el contexto revela que hacía mucho frío, el sudor del Señor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22.44 Jesús confesó sentir en su alma una profunda tristeza. En el original se lee literalmente, Abrumada está mi alma hasta el punto de morir. El Señor sabía la realidad que enfrentaría cuando en solo horas cargaría sobre Él el pecado de todos nosotros. Pero qué lección tan importante. En medio de su angustia, oró con más intensidad. En Hebreos 5.7 dice que oraba con gran clamor y lágrimas. En nuestro caso también, cuando la batalla contra el pecado arrecie, cuando esté bajo amenaza nuestra pureza, también más intensa debe ser nuestra oración. Por nada debemos orar tan fervientemente como para que el Señor nos libre del pecado. Jesús mismo nos enseñó a pedir al Padre, No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6.13 Sabemos que Él, el Señor, es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Judas, versículo 24 Pero tenemos más buenas noticias. A todo el que ora con intensidad, el Señor le envía socorro. La Biblia dice que en Geisemaní, al Señor se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lucas 22.43 Así que recibió una ayuda sobrenatural para enfrentar lo que estaba por delante. También a Elías, un ángel lo confortó en su momento de crisis cuando huía de la perversa Jezabel, primero de Reyes 19.4 Tomemos aliento porque, aunque parezca que la prueba prevalece, siempre el Señor nos fortalecerá para ganar la batalla. Segundo, en Geisemaní aprendemos que es importante tener amigos de oración con quienes podamos compartir nuestras cargas. Jesús tenía tres. Durante esta última visita en Geisemaní, dejó a ocho de sus discípulos en algún lugar del huerto y se separó para orar, llevando consigo a Pedro, Jacobo y Juan. Era esta la tercera vez que el Señor llevaba consigo a estos tres amigos. Estuvieron junto a Él en la transfiguración, Mateo 17.1 al 8. También en la casa de Jairo cuando levantó de la muerte a la hija de este, Lucas 8.49 en adelante. Y ahora Jesús anhelaba nuevamente la compañía de sus amigos. Él llevó consigo a esa parte del huerto solo a los que habían presenciado su gloria en la transfiguración. Es que están más preparados para sufrir con Cristo los que por la fe han estado cerca de su rostro. Después de la ascensión del Señor, los discípulos suyos se reunieron en compañerismo para orar. Estuvieron diez días orando en comunión en el aposento alto, como lo revela Hechos 1.14. Luego, hay evidencias que dos de aquellos tres discípulos íntimos del Señor mantuvieron el compañerismo de la oración porque Hechos 3.1 revela que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La Biblia nos enseña no solo a orar por los hermanos, sino a orar con los hermanos. Que el Señor bendiga el compañerismo de oración que provee la casa de Dios, porque Jesús dijo que su casa sería llamada casa de oración para todas las naciones. Por último, Gexemaní nos enseña que la oración es un campo de batalla. Fue allí mismo en el huerto de la oración, Gexemaní, que aconteció el enfrentamiento entre el bien y el mal, porque Lucas 22.47-49 lo narra así. Mientras él, Jesús, aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces, Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al hijo del hombre. Viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Ahora, entonces, dijo el Señor a sus adversarios en el versículo 53, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. En medio de aquel fragor, brilló sobremanera la absoluta autoridad de Jesús. Como un soldado uniformado, entró en la lit, pero no para medir su pujanza, sino para vencer. Por tanto, con el gozo puesto delante de sí, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amados, en verdad, nosotros somos contados como ovejas para el matadero y nuestro enemigo común anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar más. Si anticipamos oración, como hizo nuestro Señor, prevaleceremos. Oremos más intensamente, oremos con nuestros amigos de oración y oremos para vencer. Dios nos llama soldados en su palabra y nos ordena pelear la buena batalla de la fe. Para ello, nuestra arma más efectiva es la oración. En verdad, somos más fuertes de rodillas que de pie. ¡Oh! Y para bien del reino de Dios, hoy es jueves internacional de oración. Mucho más de mil familias nos unimos esta noche en clamor a la misma hora. Para clamar por los mismos objetivos. Dios está haciendo cosas maravillosas por este esfuerzo unido de oración. La importante cita es esta noche, jueves, de 9 a 9 y 15, hora del este de los Estados Unidos. Si quieres unirte a este ambiente maravilloso de milagros, escucha, lo único que tienes que hacer es enviar ahora mismo un mensaje por WhatsApp o Telegram al número 305-917-3480. Solo con la frase, yo quiero participar. Y si lo haces, te enviaremos de inmediato los cinco motivos nuevos de oración para hoy. Y te regalaremos una copia escrita de este mismo Amanecer con Dios. Te esperamos en el huerto esta noche de la oración.